Hablando claro, hablando claro Hablando claro, hablando claro No, en serio, que está el podcast Patrones, no Bienvenidos a este, su podcast favorito Hablando claro Con Antonio y Carlos Y a veces Fernando y Vene ¿Cómo están chicos? Todo bien, todo bien ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están chicos? Pareciste de menudo Oye, ¿han visto el documental? No lo he visto, pero aparentemente No una serie Es una serie de como par de episodios Pero documental, exacto Es una serie documental de menudo Este, que creo que habla Porque yo Si no es la serie de menudo Yo soy un estúpido En verdad yo no sabía que menudo Había empezado antes de Ricky Martin Sí, sí, sí Yo no sabía eso Hablón, hay un Ricky En menudo que es más famoso Que Ricky Martin Ricky es como el segundo Ricky Ah, Ricky no está Ricky Martin no está en menudo Desde que comienza menudo No, no, no Y eso te lo explica ese documental Que es banda Desde que menudo Aparentemente es ¿Ustedes acuerdan de la pandilla? Sí La pandilla era También un boy band Pero español De los 70 O de los 80 No me acuerdo de qué año Y fueron súper duros Tenían un par de canciones Que no me acuerdo ahora mismo De ninguna Pero Ah, yo quería andar buscando Desde China hasta el Perú Y jamás encontraría Y menos te encontraría Un amigo tan amigo como tú Y tenían otra Que fue un palo Que ahora mismo no me acuerdo Pero Si la buscamos Nos vamos a acordar yo creo todo Era un concepto de boy band Exacto Que hacían, por ejemplo Todavía lo hacen Si en CV Eso mismo Hacen como una Una convocatoria Hacen este Tryouts Y cogen a Cinco niños talentosos Al hijo del que tenga Del machado Que es el hijo del promotor Y a cuatro más Que este que van a hacer Los Exacto Así que muchas veces Nace de un productor Slash promotor No es que los cuatro chamacos Son panas Y decidieron hacer un grupo No, son niños Son niños Los Jackson 5 También, ¿verdad? Fue el papá, ¿verdad? Hay una familia Hay familia Pero Igual que por ejemplo Pasa también Jackson 5 es lo mismo Que con Selena y los dinos Selena O sea Eran todos La banda Los hermanos Hermano y él era el papá Ah, yo no Como que la cantaba ¿Quién canta? Pues mira esta Es la más que canta Pues dale Vamos a hacerla Entiendo Sí, y quizás Es un pasatiempo Su pai Y ella está más safe Sí, sí No es más safe Porque es tu papá Bueno No fue safe Para ella No, para ella No fue safe Su carrera solista, creo No, no Ella la mataron La mataron Pero como solista Ah, ok, ok No fue cuando estaba En ese grupo No, la mató Su personal manager Exacto Fue su personal manager Como que la persona Que se encargaba de Pero ella estaba En un boy band Eso fue lo que tú diste Con su hermano Ella estaba con Ella siempre estuvo Hasta el final Hasta la muerte O sea, la banda Después Selena Pues fue Selena Y los Dinos Pero eran los Dinos Ok, exacto Y de hecho Creo que se Pusieron más músicos Este, uno de ellos Pues terminó siendo Pareja de ella El guitarrista Y nada Como que ¡Qué bochín! Siempre, siempre De hecho todavía Después cuando ella murió Amy Quintanilla Que es el bajista Y el director musical Este, hermano de ella Todavía toca No sé si toca todavía Pero Guisa y es Ok, ok Pues no, yo no sabía Que eran un grupo ¿Cómo Jackson 5? Pensaba que Selena Era una solista Que No, era Pues El tipo este Que hace la pandilla No sé si era Boricua o O qué Yo creo que sí Que era un productor Boricua Que fue de los que Inventó la pandilla Y él vino Para PR Y después de hacer La pandilla Vino y hizo menudo O sea que Están conectados Son de la misma Y Pues parece que Él también Tiene como Hay cositas que dicen En el documental Que creo que lo incluyen Un poco ahí Los 70 fueron Una época bien creepy Cabrón En verdad Para la música Le fue cabrón Pero para otras cosas Como que Para mí es una época Bien creepy 70, 80 Por ahí era eso Sí, es como que Me dio Sin que ver la forma Uno puede ver eso Creo que está en HBO Max Yo creo que es 80 Creo que empezaron En los 80 Y Ricky No sé cuándo llegó Pero Creo que fue en los 80 Igual que Este Robby Creo que igual fue en los 80 Pero finales Si no me equivoco Robby creo que Le habían dicho que no En la audición Como tres veces Y a la cuarta Fue que pues Le obstinado lo cogieron El más que quería Era Robby entonces Robby quería más Estar Dicky era un niño Tenía como 14 años Era un bebé O sea Los videos que yo he visto Dicky es Literalmente el más chiquito Del corillo Y todo el mundo se ve Ya Robby estaba Más grande Esos integrantes Todos son de diferentes naciones O son todos boricuas Son boricuas Por lo menos Los que conocemos Y en nivel internacional ¿Cuán grande llegaron a ser? Gigantes Superigantes mundial O sea Ellos hacían Un concierto En Irán Bison Después podían hacer otro En el estadio de pelota De Ponce Otro en el estadio de pelota De Mayagüez En México Lo hacían en el estadio Azteca Que caben como 80 mil personas Más la gente que estaba Entre medio Porque una carima en el medio Vallehueva Era una Viro irmenia Le dicen Ajá Menudo Una pendeja así Ellos tenían avión privado Ellos tenían Cabrón En Brasil Que Brasil Es uno de los mercados Más jodones Cabrón Para uno De habla hispana Meterse a Brasil Bueno creo que Hay gente que dice Creo que Anita Dijo hace poco Que Benito No está Ah que no Que no suena tanto En Brasil En Brasil Se metió Menudo De hecho Por eso fue que Que Robbie Entre ser Robbie Drago Rosa Hizo una carrera Después de Menudo Hizo una carrera En Brasil Turiano Igual cabrón Es que Brasil Y después vino Y lanzó Su faceta de rockero Aquí en Puerto Rico La cosa es que Fueron famosos Con cojones Fueron bien famosos Menudo Y siguieron después De Robbie Y de Ricky Era la marca Era la marca Porque lo que pasa Es que los 4 originales O 5 o 6 O lo que sea No sé cuántos son Pues no estaban Y pues seguían llenando Porque eran otros Pero cantaban Y era hasta O sea las revistas De Teenagers También lo Conoce al nuevo menudo Bueno que se yo Ah le gusta A la play Y era una marca Que rotaba De integrantes Exactamente En verdad Ese documental Está Raymond En HBO Max Si no me equivoco HBO Max Y lo dirigió Este Ángel Manuel Soto ¿Él dirige eso? Yo entiendo que sí ¿Cuál es ese? Y de hecho Bayoán trabajó Bayoán hizo música Música Y Isma también Yo creo que trabajó Con Bayoán ¿De verdad? Déjame chequear Quién lo dirigió Yo creo que fue La cosa es que Está cabrón Es de Puerto Rico Y deberían ir a verlo En HBO Max Pero no recuerdo Cómo bicho Empezamos a hablar de esto ¿Qué fue lo que ¿Cómo llegamos a hablar De menudo? Porque Llegamos a empezar un tema Y Algo de Hay que no saber De qué estamos hablando Nos pasa a menudo Oh Wow Esa es de las cosas nuevas Que están pasando Este Pero Fueron los premios De tu música ¿Tú los viste? Los premios de tu música Estuvieron Este Para mí ¿Sí? Fue él el director Sí, Ángel Manuel Soto Dirigió este documental ¿Él no lo entrevistó una vez? ¿Él no lo entrevistó? No, no No, no Él está dirigiendo Una película De De Marvel Transformers Sí, sí, sí Que La nueva película de Transformers La dirige él En Boricua Está bien cabrón Puerto Rico Puñeta Y dirigió La Granja ¿Verdad? Y ese tipo está bien cabrón Este Nada Uno de los De esa cámara De directores Puerto Riqueños Sí, sí Está poniendo adelante Bien cabrón Por primera vez Está pasando eso Diseñando un poco Lo que es la El cine nacional Ah, es que los Boricua Estamos muy cabrones Ok Sí, se hizo De estos premios En Puerto Rico En el Choli Eso hay que hacerle Un zoom en la cara Sí Ajá Y en verdad Como que no No quiero compararlos Para mí está cool Que lo van Por mí que lo van aquí Mil veces Pero Yo creo Pero es hecho Por Boricua Mi crítica es Pero se mercadea También internacional Se va por Telemundo Internacional Ya, ya, ya Ya, ya Yo creo que es que Premio es tu música urbana Ellos dicen Coño, si lo hacemos En Puerto Rico Nos ahorramos como La mitad de los pasajes Ya están ahí La mitad del reno Está ahí Y la otra Un cuarto del reno También va a viajar Pueden hacerlo en Colombia También Ajá Pero ese sería Otro tipo de premio Un premio más Más colombiano Igual como Sí, sí, sí Entiendo O sea, tú veías aquí Veías a Luba Este A lo mejor Después podemos hablar Con Anderben Que él fue Y estuvo ahí Con Villana Pero también No había un código Estimienta muy Era demasiado urbano Cabrón Como que También se veía Con pantalones cortos Y se veía bien Se veía bien pintoresco Realmente bien Pero en el mal sentido Como que muy trash Es que No, no, no Pintoresco Yo creo que Folclórico Criticarlo en el mal sentido Sería yo decir Que todos los premios Deberían ser como Los Oscars Etiqueta Ajá Como los Grammy Y quizás si tú quieres Se llama tu música urbano Ajá Pero creo que Tratar de no De no irse muy Ambicioso Quizás ser un poquito Más simplista A veces estaba más Como los VT Awards ¿Verdad? También Ajá A veces son Se visten también Como les da la gana Un poco Sí Y van más a fuego Así Ajá Y ¿A qué rey teas? ¿Cuál fue tu...? Nacho en verdad Es que a mí no Sigo diciendo De cinco De diez Le doy este seis Tiene margen De mejorar Yo creo que Los premios en español Deberían empezar a A poner comedia Más ¿Sabes? Porque los VT Y Awards Por ejemplo Son famosos Son unos VT de comedia Bien cabrones Sí, sí Esos cabrones Meándose Y gritando Y nosotros Menos formal Claro Si va a ser Menos formal Es como una fiesta Urbana latina Ahí en Viña del Mar Tiene de estos De comedia ¿No? Viña del Mar Tiene un premio De monólogo De comedia Sí Como que De local ¿Para estos premios Los nuestros Había un host? ¿Tu música urbana? Ah, tu música urbana Este Creo que sí Pero no O sea Como Ellos hablan dos veces Y después Los otros son presentadores Ok Así que no No era evidente Quién era Ahí estaba Mari López Estaba De repente Juntaban gente Bien loca Como que Esta modelo Que fue nuestra Vida sale Desde 2015 Con este Este productor Y usted Ella Estos 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 Se han Manado La vida Por eso Y ellos En verdad Han sido Los mejores Del mundo Y siempre Y este Premio Es Fue Como que Una Un Un La farándula Boricua Así como tú Acabas de decir Ella fue En el 2015 Belleza latina De yo no sé qué rayos Ahora está aquí De presentadora En tal sitio Y este productor Y este cabrón Lleva 15 años Obvio Under Drone Está aquí Haciendo Nada Pero me la estoy A mí me entretienen En esos premios Yo los critico Por cambiar Como parte del deporte Claro Igual que Miss Univer Y toda esa pendeja Que también la han bajado Ha sido Ha sido un premio Que ha perdido Un certamen Que ha perdido Mucho Mucho Su fanbase Porque Steve Harvey Desde lo de Steve Harvey Pero un par de cositas Un par de maromas Que han pasado Cada año Pasa algo bien raro Que uno dice Ay eso es mierda Trump no es el que produce Anthony Sooner En algún momento lo fue Eso también fue El papelón Que hizo que bajara Sí también Pero lo vendió Lo vendió Se desligaron de Trump Pero ajá Este Ajá Pues se me olvidó Lo que estamos En qué línea Estamos ahora mismo Ah no Estamos en cosas Que pasaron en el weekend Entonces eso fue Los premios Pasaron Es la segunda Que lo hacen O tercera La segunda clase En Puerto Rico Es un premio Que no lleva demasiado Pero pues En algún momento Confía que va a coger Va a coger Se nota que le están Metiendo dinero Y de esto Pero otra cosa Que pasó bien cabrón En este weekend Pues fue el Emoneye De Ben Corlening Que yo no tuve La oportunidad de ir Pero me dicen Que fue el más Que se llenó Y toda esa pendeja Cómo estuvo esa pendeja Y a mí Fernández Llegaron a ir Llegaron tardecitos Pero llegaron Es que para Nos estábamos tocando Un show Y salimos de ahí Y se aprovechamos Irán y yo A ir para Para Noche Emo Llegamos Yo fui también Yo fui también Verdad Tony también fue Este Sí, sí, sí Ah, ok Este Lo que pasa es que No te pudo ver Bueno, es que No me Irán y Fernando Fueron a primera fila A hypear Alvin Quebrón Yo, o sea Como que no Había un increíble Sí, igual que Las veces que yo he ido Las veces que yo he ido Las veces que yo he ido He ido low-key atrás Pero cuando tocas DJ sets En el Nia Ahí sí Ahí le metemos en el medio Pero pues Yo no voy a mochar No Podría mochar Algún día Igual hay un espacio De mocheo atrás Pero al frente No hay Nada pasando Al frente Es banking Y arriba Hay un segundo piso En el Nia Para los que no han ido Que tú puedes verme Desde arriba Y ahí no hay mosh pit Allá arriba es chileo Sí, sí, sí Y para los que no fueron En verdad Eso fue La noche más llena Que he tenido hasta ahora Cuando nosotros fuimos Nos encontramos a Mr. Calle Comegrica El señor Carlos Y él nos dijo que Que estaba más lleno Que me dijo Que mi cabrón Ahora ya estaba más lleno Se perdieron el momento Que más lleno que estaba Y había gente con cojones Cuando estábamos ahí Ah, bien Había mucha gente entonces Había un cojón O sea, estaba empaquetado Como que Las veces anteriores Estaba llena La área al frente De la tarima Este Pero esta vez Estaba lleno Todo Hasta atrás Hasta la escalera Hasta para la derecha Había fila Para entrar Me enseñaron fotos Yo como estoy en la tarima La noche entera Pues no puedo ver Cómo está el negocio entero Para los que no han ido Ni él Ni él tiene Múltiples cuartos distintos Tiene dos cuartos Bueno, y el patio Hay un área de billar Al frente que tiene la barra Pero la parte de atrás Donde está la tarima Y ahí es donde pasa Tiene una sala De actividades Tiene cuatro secciones Porque tiene la del frente El balcón del frente El front porch Se puede decir En la parte de billar El salón donde Estaban tocando Y el patio Para fumar Y en el salón Donde está la tarima Hay un segundo piso Exacto Cinco secciones Ahí hay espacio A fuego Y estaba explotado De gente Súper lleno Como que algo Que se me queda en mi mente Es el sonido Del público entero Cantando las canciones Como de lo fuerte Que sonaba Por la cantidad De gente que había Era verdaderamente increíble Qué bueno Pues neta Esta vez El mosh pit Esta vez hubo mosh pit El show entero Desde que empezó Al principio Quizás como en la primera hora y media No había mocheo Y desde que se abrió el pit Nunca se cerró Se mocharon a todo Mocharon hasta las canciones suaves ¿Cuál fue el momento ¿Cuál fue el momento en que Como que cogió ¿Cuál fue el turning point? Que abrió el pit Ajá ¿O que el show cogió? El show cogió Cuando full Como que Hubo un momento Que full decidí Voy a tirar palo Tras palo Tras palo Ahora en adelante Boom Nos fuimos La primera hora Yo empecé Esta vez Empecé a las 9 en punto Este No estaba tan lleno todavía Y como que la gente todavía Estaba muy sobria Estaban más quietecitos No había tanto movimiento De público Y yo estaba nada más Como que Seteando Yo puse cosas más Screamo al principio Me aguanté los himnos Hasta más Hasta que se llenara más Y creo que Cuando empecé Puse Sugar We're going down Swinging De Fallow Boy Y de allá en adelante No le bajé a los palos Y era palo Tras palo Tras palo Tras palo Y Eso fue una orgía De gente Una orgía Ha hecho un cojón de palo Es que yo tengo un playlist Yo puse Este That's Sure We're Going Down Swinging Este Yo puse Before I Forget De Sleep Not Este Puse Passenger De Deftones Puse Mystery Business De Paramore Puse Holiday Boulevard of Broken Dreams De Green Day In the End Puse Chopsui Puse Chopsui estuvo cabrón Chopsui estuvo Algaro cabrón Estuvo un de más mocharon Yo creo De verdad Yo creo que sí Ah una también Puse Eso fue un paro Unholy Confessions También verdad Como que eso fue un paro Que llegó Es la canción metal Más Más exitosa Y más brutal Del Clase de Temazo cabrón Esa canción Está bien hijo Como que Unholy Confessions De Avenged Sevenfold Eso casi siempre abre el pit Este Carón Puse Complicated De Avril Lavigne Tú sabías que Tú sabías que Iba a estar cabrón Tú sabías que Se iba a llenar bien Hijo puta Sí Esta fue la vez que más Le metí a A ¿Cómo se llama? Hiciste lo de pegar De estos por ahí Yo solo Como yo fui a par de sitios Fui hasta Cagua Definitivamente hay un hype Yo creo que Te están reconociendo Por lo de Emonide Ya cuando uno está contigo Que todo el mundo Está por ahí en la calle Loca con Ben No pero cuando te Reconocen por algo En vez de tanto Por el podcast He escuchado gente Que te dice De los Emonide Te preguntan por los Emonide Y mucha gente De hecho Que estaban en el show Que Fueron por el Por el podcast Como que escucharon La promoción por el podcast Van par de fans del podcast Julius estaba ahí Desde el principio Julius me voy a hacer Soundcheck Saludos Julius Julius La bestia Julius.com Si Este Cabrón Ya me pasa que Los regulares Los que han ido A los primeros tres Aunque no vayan Como quiera Se llena de gente nueva Ya Ya me está pasando esto Si Y estuvo empaquetado Estuvo a fuego La energía Yo me exploté Hice cinco horas de set Mano Tu piensas que Cuantas canciones Clásicos Te espalotes Falta por 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 presentar en el show Porque lo más Tú has puesto Los más cabrones Pero habrán unos Que nadie Se espera Que en verdad Son unos palos Bien hijos No todos los shows Los pongo todos Como que Yo tengo un playlist De como 220 canciones Sin yo saber En qué orden Voy a ponerlos Pero nunca logro Tocar 200 canciones Diablo Siempre se queda algo Con cojones Todavía te queda Un poco de Liner Si verdad Todavía se ve Un poquito Todavía Y voy así Yo voy a jugar De básquet Con camisas Slipknot Voy a flow Emo Duro Duro Slipknot de emo No Pues no son emo Pero De la época De la época La gente emo Escuchaba Slipknot Yo me voy más Por la música Que emos escuchaban No tanto El género musical Emo Existe un género Musical emo Si lo busca En Spotify O en cualquier sitio Se llama Midwest emo Se supone Que es el género emo Tu has puesto una canción Midwest emo He puesto Midwest emo Técnicamente Hay una banda Que se llama Brand New Que lo he puesto Este Hay otra banda Lo que tiene que ver Es que no No Mala mía Que no No es El género musical emo Sino es El estilo De vida De La moda Emo Visto como una estética Como algo de Un ambiente Más como una Una Si si exacto Fue un movimiento Fue un Como que Exacto Fue un movimiento Fue una moda Y siento también Que la gente La mayoría de las personas No son estrictas Con subgéneros ¿Entiendes? Quizás un purista De género Estaría como Pero no estás tocando Como que Hawthorne Heights Ni como que La canción que hace Estoy cast Con torn Niña No va con Blink Acho Puse I Miss You Puse I Miss You De Blink Y la parte de Where are you Where are you And I'm so sorry Todo el mundo la grito Eso estuvo cabrón Es tan funny Cabrón Tom ¿Cómo que es Tom qué? Tom DeLong Tom DeLong Es tan gracioso Mira pero entonces Que bueno cabrón Es la Es el Por lo menos De mis shows de DJ Es quizás El show más Exitoso que he tenido Hasta ahora El show más lleno Que yo solo he tirado Cada demoniac Yo creo que podemos Podemos hacer un compilado De todas las veces Que Bennett ha dicho esto Y es el último Necesitamos un Que cada uno sea Porque yo he tocado Para más gente Como baterista De los Rivera Pero un show mío solo Es la mayor cantidad De gente Estaban los gritos Estaba cabrón Escuchar a la gente Gritar Que cabrón Bien exagerado Y El calentón Uno entraba Y se sintió El calor en el nieve El nieve estaba bien caliente Que posiblemente Los nieve No no pero Está cabrón Porque los nieve De cada persona Ahí También estaban calientes Debían ser los más calientes De cada su cuerpo A mí me hace falta So como que Los mosh pits Un problema mosh pits Es servir a una cerveza Un trago Se jodió Está resbaloso Por el resto de la noche Sí cabrón A mí me hace falta Tú sabes los bots de básquet Que hay un tipo Que su trabajo De ir con el squeegee Y secar Necesito a alguien Que haga eso Toda la noche En el mosh pit Que esté ahí Porque se resbalan ¿Verdad? ¿Tú podías hacer ese trabajo? Estás buscando trabajo Estás buscando trabajo Ah no escuchaste nada Sabes que en los bots de básquet Hay un tipo Con un map O un squeegee Que su trabajo es secar Y un secador Pues necesito eso Pero para el mosh pit De noche Porque se le vira el trago A alguien Estaba resbaloso Con cojones Resbaloso La gente ¿Estás cansado De tu aburrido trabajo? Habla ahí en el micrófono Tienes un trabajo Muy bueno Lleno de acción Lleno de acción Mapea en noches emo Que por eso normalmente Se mochea Donde está la alfombra Chacho por ahí No resbala Había gente agarrándose Se agarraban de manos Y empezaban a dar vueltas Y de repente Tuve gente Y se caían Y se caían Y yo ¿Qué carajo está pasando? Pero es que cuando uno pasa Tú sabes los muñequitos Cuando se repelan Así cabrón A veces pasan momentos Que la gente En el borde Estaban No sé si es que Estaban bailando Algo así Como a veces Yo no podía ver bien Lo que estaba pasando Pero se veía caos Pero era para que no se resbalaran Supongo que era Una jodienda ahí Bien loca Mocharon hasta para All the small things Mocharon como que All the small things Yo vi un video No porque nosotros Llegamos después Y cuando yo puse Yo creo que la más Que gritaron Fue cuando puse I hate everything about you De 3S Grace Todos los títulos Son bien emo ¿Verdad? Sí Pero es que son bien pocas Las canciones Que todo el mundo Se sepa ¿Entiendes? Hay canciones donde Muchas donde la mayoría Se la sabe Quizá alguien Que sabe Que banda es Pero no se sabe Esa canción Pero como que Esas canciones Que todo el mundo En el cuarto Se sabe la letra Eso es lo mejor Lo mejor del universo Estoy buscando Auspiciador En verdad Como que Si te interesa Auspiciar Necesito presupuesto Para producir esto Para que crezca Para que sea El mejor show del mundo Este es la El pitch De Auspiciador Más cabrón que he visto Tengo un powerpoint Preparado Que ya le he enviado a gente Pero si quieres Te lo envío a ti A ti A ti O a la persona que quiera Si está interesado En verdad Estoy buscando A ti Próximo auspiciador Del Emonite Este Si sobra algo También puede auspiciar El podcast Ah también Si sobra Si quieren Si sobra un poco Del Emonite También estamos buscando Exacto Aunque sea una cervecita Aunque sea una marca Una compañía Hace el lápice Empezamos Nosotros con los lápices Aquí así Cada uno con lápices Sin escribir Gracias por los lápices Lápices Los oficios En el Emonite Entra un lápiz A mochar así Un tipo vestido de lápiz Como que Es un anciano Yo tengo este negocio Desde el 40 y 10 Yo moché Yo moché Yo he ido a shows No me acuerdo en donde Pero había alguien Vestido de viejo Mochando Eso no pasó en Eso está cabrón Eso Tiene que pasar Tú hiciste Limp Bizkit No yo fui Pero no sé si fue Yo fui a un show Donde alguien estaba vestido Un viejito Y actuando como viejo Pero después mochaba Y después volví a actuar Como un viejito Coldrew Esa es la Es verdad Era Coldrew No me acuerdo en donde fue Pero lo tengo ahí Y el otro ¿Cómo era? De Yagas Que era uno también Ah Bad Grandpa Bad Grandpa Bad Grandpa ¿Qué era Johnny Huxby? Bad Grandpa Johnny Huxby ¿Han visto eso de la nueva? ¿De Yagas? 4.5 No, pero vi algo Yo no he visto nada De hecho creo que Está Cabrón Ahora es que tienes El pejuelo Tienes que aprovechar Y ver 4.5 4.5 está en Netflix Está en Netflix 4.5 No la 4 Ah, esa no es la 4 Esa no es la 4 Esa es la cosa Es que los de Yagas Siempre Cada película Graban suficiente para dos Lo sueltan El que es para el cine Es la normal Y siempre hay un .5 Que le sigue Todas las películas de Yagas Ellos tienen un cast Nuevo Y de hecho Uno de ellos Es Jasper Que es la mano derecha De Taylor De Creator Creo que Taylor sale En la película Este Cabrón Pero hay uno Que le dicen Poopies Y ese cabrón Estaba grabando Un beat De Yagas Este De Shark Week Y lo pusieron En un jet ski Y lo amarraron O sea En un jet ski Y lo amarran a él En una de estos Para que el jet ski Tú tiras lo que sea ahí Y los tiburones Se lo están comiendo Como que Eso No caigas ahí Cabrón No Todo está bien Como que todo está Cheating Y cabrón Y parece que el del jet ski No aceleró Suficiente Y cuando Eso ahí Pága Te ha caído Los tiburones Cabrón Le cayeron encima Y le chopearon Un canto de brazo De aquí Del izquierdo Y de repente Fueron Creo que dos tendones Y dos arterias Se fueron a ajustes Y lo treparon Así al yate Y tenía La muñeca Lindada Cabrón Eso es lo que te gusta A ti ver Eso es lo que le gusta A ti ver Discovery Channel Shark Week Ver como Ver esas estupideces El morbo El morbo No ves Yagas Ver la ni para el caro En verdad Lo puedo ver Pero con cautela No me gusta verla En el cine Porque necesito Poder controlar Si es Esta no la voy a ver Esta no la voy a ver Ah ok Mira Vamos a ver Un tipo tirándose Peo Churra Haciendo un volcán De churra Ok Esta yo creo Que puedo verla Ajá Ajá Exacto Pero si Ajá Como que si involucra Mucho Esto físico Pues no Vaya güey Me voy a la mala Estás diciendo Lo del tipo Que perdió El brazo No lo perdió Lo operaron Pero está medio jodido Hablo cabrón No me chate en la película No no pero no sé en la peli No sé en la peli No sé en la peli Pero hubo un podcast Que tiraron No me acuerdo si fue Molusco 80 Con un tipo Que también Gracias a esa película Hubo un accidente Que estaban en PR Grabaron algo en Puerto Rico En una playa Festivo y Pontius Ellos son Wild Boys Ellos tienen Ellos dos hacen ese dúo Que se llama como que Wild Boys Ellos tienen un show aparte Ok Este Después de Jackass 1 Creo que fue Pero ellos estaban grabando aquí No sé si era para la película ¿Era para la película? No sé el detalle Al 100% Me acuerdo Escuchar el podcast Que era más de la historia del tipo ¿Qué pasó? Y hubo un accidente Y le volaron Un canto de aquí Bien hijo de puta Le dieron daño cerebral Un poco Un nivel de daño No me acuerdo Y creo que le iban a Demandar a Estivo o algo Pero pasó algo De que no Parece que no Era un podcast para eso Específicamente Para que cogiera más seriedad El caso Y no sé en qué terminó A veces llega un acuerdo Antes de ir a demanda Y Settled out of court Dicen que Estivo Es un huele de bicho En Vía Real Sí Chente dijo Chente Una vez que vino a Puerto Rico No sé si fue sin esa O en otra Chente habló de eso Chente lo dijo públicamente Sí, sí, sí No eres el primero Fernan No, no, no Porque yo recuerdo El decirlo Lo pasa que no recuerdo Si era Sí, sí Lo dijo nosotros Lo tiramos en medio Te pregunto Si no Pues lo cortamos Pero ajá Él dijo que lo había conocido Y en una ocasión Que era medio de dutch Sí, sí Hice la historia a mitad Así Nadie dijo que era Pero bien buena gente Pero que dice Pero buena gente No, no, no Un corte bien random ¿Quién te piensa que Estivo Es bien buena gente? Ajá Pero dicen que Que sí, que es medio huele bicho Que como que pasan esas cosas No, no dije chente Dicen ¿Estás debatiendo con lo que dice chente? Dicen No sé Es Fernan dando su opinión de verdad ¿Sabes qué? Estivo huele bicho No, este Yo soy un fan de Star Wars De Yagas Y yo sigo el podcast de Estivo Y todo Y yo soy fan, fan Pero Me da la impresión De que es medio huele bicho Lo puedo Puedo, creo que No sé Por lo menos Son un chorro normales en verdad Son medio locos Son payasos profesionales Están todos bien ya O sea, bueno Salieron de las drogas, ¿no? A mí está cabrón Menos uno de ellos Que Van Marguera No lo dejaron participar Bueno, mi favorito Porque en verdad Yo no veía Yagas Pero yo sí veía Viva la BAM Viva la BAM Era más reality show Que Una estupidez Era como Ah, mira Se fueron papi y mami Vamos a convertir la casa En un skatepark Dale Y ver cómo reaccionan ellos Cuando lleguen Pero Pero, ajá Ahora está en la mala Como que no Parece que no quiso dejar de beber Sí, para esta película Ellos decidieron Hacer los obrios ¿Es por beber? Es por alcohol O sea, que era por una droga Pul se mete perigo con cojones Pero la droga que lo pone Al bien mal Le dijeron Si tú vas a tener la bella Y no puedes beber Igual nadie va a beber Como que mira Nadie va a estar bebiendo Cabrón Como que Tú puedes no beber por acá Y dice Nah, cabrón Y bebió como quiera Y lo sacaron Y él le mandó Ok, ok Y ahora Le dijeron que le iban a estar Haciendo pruebas Para asegurarse Que no esté bebiendo Ni haciendo droga Y la falló Porque está teniendo problemas En su vida personal Estaba en su contrato Hay una entrevista de Steve Y yo iba hablando de eso Que él dice que es más Como un tipo de intervention ¿Me entiendes? Ah, si quieres ser parte Del corillo Todos están sobrios ¿Verdad? De esa película Todos lo hicieron sobrios Todos están sobrios Que es increíble Que es loco Porque es un intervention público Porque ya el problema Está público Yo sé que Steve Salió de las drogas Por una intervention Del Jackass Ellos lo Básicamente lo cogieron Y dijeron Cabrón Tienes que Pero fue Rapartidores Eso no está grabado Ni nada Pero le hicieron eso Y está sobrio Y El podcast de Steve Cuando él habla Sobre su sobriedad Está bien cabrón Inspira mucho Está bien cabrón Escuchar como él logró Superar y dejar Todas esas drogas Pero lo de él Era el Nitro Él hizo un cojón de drogas Nitro era una de ellas Lo que usted Pusieron una vez De él hablando Sobre cada droga Que se metió Y un video O una foto Es bien feo Ese metió Todo menos manteca Ese metió todo Menos manteca Exacto Dijo Nunca se atrevió A ser heroína El tipo Usa las drogas De hecho Ahí en Villapras Le dicen Todo menos manteca Estivo Flaco No le diga Estivo Como llega ese flaco A capear Mira Está todo menos manteca Es como darle cheque Todo menos manteca Llega Estivo Al Ese es el pedido de él Sí Dame una medalla Y todo menos manteca Y todo menos manteca Claro que sí El combo Lo que llaman El combo 4 Todo menos manteca Cabrón Pero en verdad Quiero ver la película Creo que Podemos seguirle hablando Pero en verdad Este Bellacas Bellacas El cabrón de Johnny Knoxville Estuvo daño cerebral Cabrón Permanente Por uno de los Por drogas también No 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 Por un stunt De esta nueva película Sí Le dio un El cabrón Los toros Le dio un toro Y cayó de cabeza Y le dio un pequeño derrame Ah no pues Él no vuelve No 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 vuelve Él dice que ya Retiró los toros Literalmente Él dice como ya Ya se acabaron los toros De mi vida Yo no voy a parar De hacer este negocio Estivo dice como que Dicen que Que una contusión A los 50 años Te puede dejar Este año celebrar Permanentemente Pero él tiene 49 Eso estamos bien Es como yo Yo me imagino que La gente que Se dedica A hacerle estos programas Con animales Dijeron ok Pues no con mantarraya Ajá Ok ya Mantarraya no No las de lejito De lejito Una cámara Métela ahí Pero no hay que tocarlas Eh No Mantarraya no Se aprendió Cocodrilo sí Mantarraya todavía no Todos menos manteca Sí no Serpiente Ahora Por el barso Me salen un montón De cabrones Cogiendo serpientes En No mucho Pero es parte De mi algoritmo De TikTok ¿Por qué? Porque creo que vi una Y como que Si tuve un video Yo creo que por más De 40 segundos Dice como que Ah pues te gustó Tu voz retentiva Ajá Ah pues toma Mira este montón Toma este otro Mira esto es un niño Con una serpiente anaconda Mira durmiendo Ahí Un niño siendo mordido Por una Diablo Y lo peor es que Si lo veo Si veo tres videos De más de 40 segundos Dice A él le encanta Eso es lo que va a pasar Ahora Hacemos los anuncios Zumba Patreon.com HablandoClaro Podcast Ahí puedes ver contenido Exclusivo Por 7.25 Mensualmente Hoy estábamos hablando Sobre ir de pesca Pesca Así que si quieres ver Contenido exclusivo De HablandoClaro Podcast Entra a Patreon.com HablandoClaro Podcast Para seguirnos Y más Y hablando De eventos relajantes Si necesitas que Relajarte Y darle break A esa espalda Te recomiendo Que llames el número En pantalla Y saques tu cita En Touch Generation Joshua Lopez Pasadista licenciado Tiene todas las cosas Habidas y por haber Para darte un Masaje de calidad Y altura Así que saca tu cita Ya Wow cabrón Este Iba a hablar de este No sé si quieren hablar De este tema Porque es más Pero Creo que no voy a querer No Deberíamos yo creo También De lo que está pasando Con lo del aborto Ajá Que firmaron una ley ¿Qué fue lo que pasó? Firmaron una ley Que Revocaron Ajá O sea No hicieron que sea ilegal Pero Y lo quitaron Como un derecho Constitucional O sea Todavía le dejaron Esa ley A los estados Y ahora un montón de estados Van a hacerla ilegal Hay muchos que lo hacen ilegal Y muchos que lo van a hacer ilegal Ahora el estado que quiera hacerlo ilegal Lo puede hacer ilegal Pero no es que de ahora en adelante Es federalmente ilegal Entiendo En Puerto Rico Pues también está pasando En Puerto Rico Es legal Todavía no Es legal Pero Se pasó En la cámara de representantes Aprobó una Una ley Para que sea ilegal Después de los Once meses Doce meses Algo de eso Ok Doce meses No puñeta Doce meses Doce semanas Doce semanas Doce semanas Doce meses Sale un bebé así 18 semanas Es más Es más Yo creo que es más Era como el cuarto mes Era como Sí, sí Yo creo que es más Después del cuarto mes Es ilegal Es ilegal abortar Lo cual Pues todavía No sé si se ha pasado Creo que no se ha pasado En el Senado Eh Y si se pasa en el Senado Que un par de gente Está diciendo que quizás no Pues Entonces tiene que pasar La que lo filme Pierluisi Y Pierluisi Ful lo firmaría Le preguntaron a Pierluisi Qué va a hacer Y él es tan vivo Y Como hacerlo Si se lo dan Él lo va a hacer Pero un par de gente Qué fuerte Qué fuerte Está pasando literalmente A la misma vez Entonces eso también No Añade Hay unos lugares Donde Principalmente en Estados Unidos Que está tan dividido Ese Como es Right wing Y left wing Hay unos sitios Donde es más safe Tú vivir En verdad Como Y hay otros sitios Donde es un poquito más Depende de qué comunidad Tú también Pertenezcas Pero ahora mismo Si tú quieres Poder abortar Pues ya hay unos estados Donde no vas a poder Vivir Y uno en donde sí Como que Si ya está Igual si tú te quieres casar Y eres Y eres homosexual No en todos los estados O ya ahora mismo sí Ya federal En todos los estados En todos los estados Pero hasta hace poco No era No era así O se pudo haber dividido ¿Entiendes? Y... En Puerto Rico Por ejemplo La generación de nuestros papás Si querían abortar No había clínica O sea Tenías que ir a Ir las vírgenes Tenías que viajar Como que De repente se hizo más ¿Verdad? Ahora sí es más Ah pues Es un proceso bien Bien tedioso ¿Verdad? Pero también Como es Y debe seguir siendo Un proceso bien personal Exacto Que ninguna Entidad Ni ninguna Persona Puede decirte Qué hacer Y qué no hacer Con el cuerpo tuyo Y con la decisión Que tú Y nada más nadie Va a tomar sobre La criatura que tenga O la cosa que tenga Allá adentro Debería haber una Este... Una fecha Límite Creo que parte De lo que se está Hablando mucho Es como que Después de Tantas semanas Yo creo que No Porque quizás Nueve meses Sea un poco extremo Creo yo Por ejemplo Si esta bebé ya está Hecho Y al final Cortarle El cóndor Umbilical Creo que está Un poquito El garete Sacarlo Esa es mi opinión Pero quizás Entonces Definir cuál Es la fecha Cuál es la El momento En que ese Ese efecto Se convierte En una Previda O whatever Eso es lo que Es difícil Muchos feministas Lo que dirían Es como que Nos toca a nosotros Decidir eso Y yo pues En verdad No me toca a mí Yo entiendo que sí Exacto Del cuerpo De las mujeres Y a los doctores También Ver científicamente Que se puede Científicamente Tener un aborto A los ocho meses Ocho meses y medio Este Crearía algún tipo De daño También Cómo sería Sería hacer una cesárea O sea Pero tener ese tipo De educación Yo creo que Pues no se De mano Igual Si es Así Pues es como A mí me encanta Lo que dice Este Carlin Cuando dice Ah el gobierno La gente quiere Estar en contra El aborto Pero una vez Tú lo tienes Dicen Ahora jódete Como que Como que Lo quieren Mientras esté Y después Le da la espalda Cabrón Y creo que Le digo también Otra cosa Otro chiste Que decía Como que Ah si los hombres Si los hombres Estos pudieran Dieran al urlo Abortos Estuvieran en las ATH Toma una pastillita De abortos ahí Que es verdad Las banderas Ajá Pero Antes de Exacto En verdad Hablando mierda Como que Tampoco No no pero Es una opinión Es una opinión Que comparto Creo que es Algo bien personal También Imagínate tú De repente Estás embarazado Te puede asustar Tú como persona El proceso Que tengo que pasar Tengo que estar Nueve meses Con Pasando todas estas Pendejases Pero dolor también Y de repente En algún momento Tiene que salir de mí Esa Que voy a pasar Un dolor Hijo de puta Yo por lo menos Siempre pienso En ese día En el día en que Una mujer pare Debe ser de lo más doloroso Que hay en el Foggy mundo Del miedo Tiene que estar No Hay gente Que dice también Como que Ah Pero Si tú Hubiesen abortado A ti Yo pues mira Pues normal Como que Siempre que me dicen eso Igual yo pienso Como que cabrón Que es una realidad Mis dos papás Han pasado por esa situación Antes de yo nacer Si no está para uno No está para uno Y si está para uno Pues qué sé yo Pues está ahí De repente No querían En un momento En un momento Que hicieron Boom Bang Nací yo Estoy aquí Hablándole a ustedes Pero eso no tiene O sea Eso no tiene nada que ver No es Como que Eso es un what if Bien pendejo Como que Yo Yo no hubiese insistido No estuviese aquí Escuchando la estúpidez Que tú me acabas de preguntar Como que Cada vez que Exacto Exacto No tendrías esa camisa De los Mavericks De los Mavericks No estaríamos aquí Si tú no existirías No estaríamos aquí No estarían viendo Posiblemente el podcast Tampoco Es verdad Pero definitivamente En este apartamento No estaríamos Un mundo paralelo Así donde No, no, no Sí En un mundo paralelo Donde tú no naciste O yo Quisiera en los Ribera Destino El Floray como que No No llore Eso es un emotional Support Support Animal Y lo grabamos El llora Sí en verdad Ya yo he escuchado Esto Él no está bien Este Pero una opinión Una opinión que comparto Pienso que debería ser Legal Porque no Cabrón No lo va a detener Legal y accesible Que sea ilegal No lo va a detener Como quiera va a pasar Y accesible Y que sea de la manera Más safe Que se salven más vidas Y ya Si tú eres pro vida Como verdad Que no sé cuál Exactamente es el ángulo De los que son pro vida Pero en verdad La vida de la mamá Súper importante también Y se pierden muchas vidas Mano Y ya Es lo más Yo creo que es la más importante Porque es la vida Que ya existe Full Pero una buena vida Mira es que yo no tengo Como ahora mismo Como sustentarme Ni a mí mismo Ni a mí misma Misma No voy a poder sustentar esto Como que No voy a hacerlo Pues mera pues No quiero No no Para tener Para tener una persona Que va a llegar A un ambiente Este Donde va a haber Ya una crisis Simplemente El mero hecho De que tú existes Nacho cabrón Ya empezar así Una vida está cabrón No y nosotros no estamos Yo creo que los humanos Estamos en peligro de extinción No estamos En ningún tipo de Estamos sobrepoblados Con cojones Hay un montón So que no estamos Reproduciéndonos Porque La raza necesita Seguir reproduciéndose bien Cabrón No creo que haya un problema De eso ahora mismo Estamos reprodu Tú te reproduces Es una decisión tuya Al final Como que tú decir Yo quiero traer a alguien Otro tipo Que se parezca a mí Y moldearlo Y que trabaje en Puerto Rico Aquí Que sea otro ciudadano En Puerto Rico Pues tomo la decisión Si sí o si no Exacto Pero no Creo que debo hacer Porque Si pasa y yo decido No hacerlo Ajá Por aquí oye razón Digo no estoy en las condiciones Este Siento que mi familia Está en una maldición De cinco generaciones Y debo de tener Ese es bien extremo Pero No quiero tener hijos Ya Que se acabe El apellido Mío Es una decisión tuya Cabrón Tú también lo puedes decidir Claro Es el choice Creo Estoy súper hablando mierda Abstinencia Y condones No Coytus interruptus Coytus interruptus Es la mejor manera Definitivamente Pero incluso si pasa Y ya Hubo una de estas Pues pienso que Debe ser una decisión personal Vasectomía 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 también Accesible Si existe eso Y las dos Las dos parejas Las dos parejas Se pueden bloquear Y ya Si hay tanta pelea Hay también como una Una discusión constante De no pero hágansela Vasectomía Ustedes O háganse Pues mira los dos Nos hacemos No ya Tú te bloqueas Y yo me bloqueo Y ya Lleguen a esos acuerdos Y ya Y dormimos en cuartos separados Y si Yo duermo Yo duermo en el sofá No no Pero exacto Igual yo creo que Esa es una solución También que también Nosotros los hombres Como que a veces Lo vemos como algo bien No Pero Debería ser mucho más normal De lo que No En la vasectomía No te pican No te cortan las bolas Si 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 Te cortan las bolas Y el bicho Lo que hacen es que Las desconectan Para siempre Para siempre Te las desconectan Te las desconectan Y no vuelve Eso no vuelve Si si puede volver Yo creo que es un nudo Es un nudo Es porque la picaron primero Y después Para que no se queden Amarran De hecho Si eres un semental Puede ser hasta que Busques la manera De llegar Y todo Con todo y eso Y eres la Tú sabes La bestia Este Tú puedes congelar Tu esperma Y después Recuerden que ella Es que estos perros Están ladrando Y yo también quiero Déjenme ir para allá Déjenme ir para allá Amiguitos de Flor Qué dramática Tranquila Flor está escuchando Otros perros ladrar afuera Y quiere ladrar con ellos Desesperada Caminando por ahí Buscando donde viene El ruido Flor del podcast Hace tiempo no había uno Qué lindo Sí, este ¿Qué estaba? ¿Qué ibas a decir? Bennett, perdón Tú puedes congelar tu esperma Y después hacerte la vasectomía Esta cabrón Que este sea el Si quieres tener hijos Y ya te hiciste la vasectomía Tranquila Yo lo tengo aquí en el freezer No me gusta nada Así Yo tendría así Con los nombres Como que Jeffrey Mondongo Godofredo De hecho Quizás Mondongo Uno por Si lo haces Estratégicamente bien Puedes escoger un momento Peak de salud Y condición física Y ese ser el esperma Que congela Y así Si tu salud se va a la mierda Pero tú cuando estabas Sí, sí Como que tú dices Que yo estaba en mi peak Estaba en tu peak Ese es el esperma Que congelaste Puedes tragarte tu propia leche Y te vuelves así bien fuerte Anda mal carajo Se cayó No pudo mantener su balance Ella quiere full asomarse Y seguir hablando con los perros O sea Si no estuviese el sofá aquí Ella estaría Asomada por la ventana Ladrando ¿Verdad? Está buscando la manera Es que no puede salir Cabrón ¿Verdad? Imagínate Imagínate Hay que ser algo Sí, ábrele Ábrele No, pero eso abre para acá Quizás ella está diciendo Hay fuego Hay fuego Hay fuego Exacto Quizás Es como Ustedes no entienden Están avisando Oye, güey Hace poquito Yo olí fuego aquí Y yo digo Cabrón ¿Qué carajo? Ahora está abierta Y no quiere salir Vamos a ver si sale Salió, salió Hace poquito Yo olí fuego Esta cabrón Olí fuego aquí en la calle Y yo diablo Y hasta vi ceniza Sí, hace poco ¿Verdad? Sí, pero entonces Cabrón Pues al otro día Cuando me levanto Dijo Quiero tirar el medio A todo el mundo aquí Pero uno de los zafagones De aquí Estaba derretido Cabrón Como medio derretido Mitad derretido Y yo Pues el fuego fue aquí Obviamente fue aquí ¿Cómo se creó ese fuego? No sé Pero que allá Sigo lo que ustedes Olieron también No creo Porque yo lo olí En Monte Carlo Ah, ok, ok Pensaba que había sido aquí A menos que viste O sea, quizás No, no, no Quizás, diablo Había random Que vuelo a fuego Por ahí No, no, no Pues quizás hubo Un fuego bien salvaje Entonces un día Que se volvió Puerto Río Piedra Hasta allá Puede ser Yo estoy haciendo Unos rituales Que involucran fuego Pero no Son inciensos Sí, son Un incienso Lo que llamamos El doble capsulón De incienso y Incienso Dos inciensos Y dos filis Yo solo Y me voy a ir En un coma Como por dos minutos Termina y te das un gare Salgo a darme un gare A coger aire O sea, mientras cojo aire Aire con humo Ajá, porque Aire con humo Y fuego Del que estaba De la No, no Porque tiro el gare Y se prende en fuego No, no Fuiste tú Que prendiste Tú tiraste el gare Para allá Y prendí en fuego Sí, es parte De mi ritual Qué buen tema Ese tema Estuvo tenso ¿Verdad? Sí, sí Estuvo tenso El tema del aborto Como tenso No, pero Es que Pues mano Es densito Pero nada Esa es mi opinión Ahora mismo En verdad Quizá No sé si Hablé mucha mierda Pero Nada, cabrón ¿Tienes macho? ¿De casualidad? Tengo, tengo Entonces que Cabrón Le recordamos que Pues vayan a ver El video de Trae a baño Está bien cabrón Gracias al corillo Villacartún Y vayan a ver El podcast De Villacartún Le explicamos Más o menos Cómo se hace el video Este Estos son unas marcas De cosas Que uno va a llevar A la playa Por ejemplo Una marca De toallas 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 huasca Wow Toallas huasca Darse un té De ayahuasca Encima de tu Toallas huasca Neverita marca Neverita moreno Neverita Una neverita On the heights Cerveza marca Can cerveza Llévate un can De la can cerveza Es como La reciente Pero más fuerte Y dura menos La can cerveza Que te lo sirven Un can Ajá Pero ahí te Te cae de la mata Que no existe Es más fuerte Que la residente Pero dura menos Chancletas marca Jack y chancletas Tus bocinas Marca Héctor la bocina Y tu kayak Marca Kayak Nicholson Kayak Nicholson Kayak Nicholson Cabrón Es un buen nombre De kayak Y creo que Si en algún momento Decide hacer la inversión Del kayak Le puedo poner La carita La cara De Jack Nicholson Así Jack Nicholson Un kayak Kayak Nicholson Y con una carita Al lado de Jack Nicholson En el joker La de Shining O la de Shining Durísimo Durísimo Para identificarlo también Estoy seguro Que yo De repente Porque esos kayak Los amarran Los corridos de kayak Los amarran Entre Vente Para que Se van Se van Todos Y de repente Decidiarlo En el arrebato ¿Cuál es el mío? Y yo buscando La cara De Jack Nicholson Tú buscando Kayak Nicholson Espera De recomendaciones ¿Qué cosas han visto? ¿Qué CD Han escuchado De música? ¿Qué juegos De video De computadora Han bajado? Este ¿Tienen uno? Yo no Yo voy a recomendar El álbum Of Mice and Men De la banda Of Mice and Men Salió Esto ha pasado Esto ha pasado Pero hace años Que no lo recomiendo Y he recomendado Otro álbum de ellos Que no es este Se ven en el 2010 Y está cabrón En Mosh Pit Music Este Mano Yo les recomiendo Que vean Este fin de semana La selección de Puerto Rico De baloncesto Jugar en la ventana Porque se necesitan Esos jueguitos Yo creo que ya pasamos A la segunda ronda Pero para clasificar bien Entonces también viene José Alvarado Que es un jugador Que se destacó bien cabrón Este año en la NBA Y en los Pelicans Y va a debutar Con la selección Así que en verdad Yo pienso que Tenemos que verlo Con esperanza De que quizás El equipo se ponga duro Y nada Empezamos este weekend Con Estados Unidos Y creo que México Nacho cabrón Más nada Casi nada cabrón Como los dos países Más grandes Del continente Si cabrón Mira yo les recomiendo Que escuchen A Justo Betancur Especialmente el álbum Pa, Bravo, yo Tuve la oportunidad De conocerlo Ayer A Justo A Justo Betancur ¿Lo conociste? Si cabrón Este random Llegó al barrio Este Con Puñetas Este con el que toca Timbal Que tiene Este Está jodido la pierna Con Georgie Con Georgie Glass Georgie Glass Pero vale Escuchenlo Pero también les recomiendo Que si van Para la playa Este fin de semana Este Se lleven una sombrilla ¿Va a llover? Va a llover Ok Eso es excelente Fucking Buena recomendación Este ¿Tú recomendaste Dino Earthman? La Se fue al de podcast Atrás Pero En verdad La vi en el cine Está Es de las mejores experiencias Que yo he tenido En el cine Así Y en el Hace tiempo que no iba para Fine Arts El popcorn de Fine Arts De El Torre Está bueno He ido para algunos Para algunos Caribe en cinema Que el popcorn está bien mierda Como el de Este El Timo Vila Ese sitio Malísimo El popcorn Malo 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 Pero ese está muy bueno Y ver un Dino Earthman Está cabronsísimo Así que la La recomiendo También El podcast de Steve Ya que lo mencionamos Es muy bueno ese podcast Se llama Wild Ride Está cabrón Y tú Ah ya La banda La banda que Of Mice and Men Bueno Así nos despedimos nosotros De este podcast Recuerden Que tenemos el Patreon Y que le pueden dar share Y subscribe Y like Y toda esa pendeja ayuda Al algoritmo de YouTube La campanita Esa Hagan esa pendeja Hasta la semana que viene Bye bye Chau chau Gente Adiós Gracias.